Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Hermanos, en este mundo nadie es más que nadie Todos somos iguales, venimos de la nada y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y que la voz es mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Velen por los que se queden, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver